La viola es un violín más grande, es la madre del violín. La madre del violín, lo veis todos. Es una viola violina más pequeñita, que tiene un sonido más alto, como un soprano, es un contralto. Muy bien, y la viola d'amore, que es este instrumento a... La viola d'amore es otra cosa. Otra cosa, está entre la viola y el violín. Exacto, pero no tiene cuatro cuerdas, mantiene 14 cuerdas. 14, fíjate. Tiene siete cuerdas de arriba y siete cuerdas de abajo. Y la cuerda de abajo se ha afinado con esa de arriba, y vibra para simpatía, y se crea un amor entre las dos... Entre las cuerdas de arriba y las cuerdas de abajo, amorosas. Sí, mira, mira qué sensaciones que hay. Y de abajo lo mismo, le responde con amor. Bueno, fíjate qué instrumento más bonito, que tiene una cabeza preciosa de ángel, ahí, amoroso. De ángel, que puede ser un cupido. Un cupido, por ejemplo. Estamos hablando de amor. Claro, estamos hablando de amor. Y tiene también las llamas del fuego. Las llamas del fuego aquí. Bueno, es un instrumento, ya lo vais a oír ahora, maravilloso, absolutamente, que además empleó Vivaldi en unos conciertos fantásticos. Y vamos a empezar a escuchar la viola de amor, en este caso, tocada por Máximo París, en el concierto, un concierto de Vivaldi, vosotros podéis salir por allí ya, en un concierto de Vivaldi que, bueno, que es absolutamente amoroso, como vais a poder comprobar. Vivaldi en un concierto de Vivaldi en un concierto de Vivaldi. 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 Vivaldi en un concierto de Vivaldi.